Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando a la fiesta de lo latino En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia A la verdad con el calor de tu mundo, quiero bailar junto, quiero bailar junto contigo mi amor Nunca más usar la violencia, prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!